Oniro Oniro me llamó para mostrarme su nuevo disco. Vamos a conocerlo. Bueno, acá tenemos lo que es nuestro disco nuevo de cenizas, Sangre. Es el disco que está editado en el año 2008. Bueno, como verán, este es el pack, que viene en dos presentaciones el disco. Viene tanto roja como azul. Por un lado, tenés, lo que te digo, el disco rojo. Él va a ser de mesita en la charla. Acá tenemos varias fichas. Claramente manejamos dos colores, que es el azul y el rojo. No por nada en particular, ¿no? La idea del disco del azul y el rojo es que se manejan dos estéticas en el disco musicalmente y, bueno, gráficamente también. El tema de lo cálido y lo frío. De un lado están los primeros cinco temas del disco. Son todos los cálidos, temas un poco más llevaderos. Y la segunda mitad, musicalmente, y también, bueno, maneja los colores azules. Los colores fríos, la música un poco más climática, con un poco más de matiz. Entonces, esa idea que tuvimos en un principio con esto de la música, tratamos de también interpretarla en el lado del arte. Y se nos ocurrió lo que es bastante claro. Es un principio básico. El azul es frío, el rojo es cálido. Entonces, separamos el disco a la mitad, en dos partes. ¿Cómo se sintieron al terminarlo? Primero tuvo un proceso largo el disco, porque tuvo mucho tiempo de masterización y tuvo mucho tiempo de edición y muchas cosas. Edición estoy hablando porque nos gusta meter algunos detalles en los discos. Entonces, ahí hay que editar bastante del tema, más que nada de los sonidos que nos gusta tener en el fondo del disco. Algunos son reproducibles, obviamente, y otros realmente son sonidos que nos llevó el clima, de los que generó el tema. Entonces, ese tiempo fue bastante fuerte. Nos tomamos, nos quisimos tomar nuestro tiempo para... Teníamos tantas ideas en la cabeza y algunas tan complejas. Claro. Que, bueno, nos tomamos el tiempo para realizarlas, las barras del arte, la música, el orden de los temas, no fue para nada el historio. Realmente le pusimos muchísimo trabajo. Entonces, cuando empezamos teníamos muchísimas ganas de hacerlo. Pero cuando lo terminamos, bueno, si bien fue mucho, no es que teníamos menos ganas, pero cuando lo terminamos, lo juntamos todos, lo escuchamos, lo vimos, lo miramos, lo investigamos. Fue muy satisfactorio porque nos dimos cuenta que hicimos algo profundo, algo que tiene un porqué, tiene data, información oculta, tal vez. Es algo para investigar, es un objeto lindo, más allá de la música. Y, bueno, el proceso que tuvo en el estudio, el estudio se llama El Cubo. El estudio que tiene, que tiene Ingeniero Maslis, allá por Escobar. Y ahí Hernán, que es el técnico, está Hernán y está Federico, pero nosotros trabajamos con Hernán. Hernán es un chico muy especial. Fue como que nos mandó Dios a Hernán, sinceramente. Ahí graban todo. Sí, ahí grabamos todo porque él nos empezó a entender un montón de cosas, un montón de cosas. Y eso estuvo bueno, laburar con alguien que te pueda entender y encima ser operador del disco, fue como muy fuerte. Y encima él se empezó a meter de a poquito. Se metió en el proyecto, nos entendió y nos quiso ayudar a que emitamos todo este video. Lo sintió como ustedes. Sí, sí hizo parte del equipo. A que suene como más o menos, nosotros lo habíamos plamado en la cabeza, que es muy difícil. Es muy difícil. Con él lo logramos. Parece algo muy, un producto final, muy pensado, pero es más sentido que otra cosa. Realmente todo lo que está acá, el arte, los colores, todo fue sentido, más que craneado fríamente. Es algo muy sanguíneo. Exactamente. Chau. Chau. Nos vemos. Chau, nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 Chau.